Damos profundamente las declaraciones de su persona hacia lo que ha sido una represión que sufriéramos muchos trabajadores afuera de la residencia de la gobernación donde incluso tuvimos varios estimados, algunos de ellos docentes, otros papás simplemente, otros trabajadores en general y por el contrario la respuesta que obtenemos, digamos, pública, ¿no? De parte suya son de que no iba a atender a ningún tipo de herido cuando en realidad los lastimados fueron personas de la sociedad y acá ustedes no son el gobierno de o para un determinado grupo, sino que son el gobierno de todos y son electos, son para representar y defender a todas las personas y no a los que tengan una determinada simpatía o empatía y es por esto que, bueno, nosotros nos hacemos presentes porque realmente, digamos, se trata no de cualquier espacio, ¿no? Sobre todo en nuestro caso particular, digamos, y lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos lo venimos manifestando y haciendo público desde todas las resoluciones de nuestro Congreso Provincial y realmente, bueno, tenemos, nos provocó mucha indignación, ¿no? para dentro de nuestro sector lo que fueran esas declaraciones, sabiendo, digamos que, o a sabiendas, porque dentro del gobierno provincial se sabe perfectamente bien que esto, digamos, estas declaraciones realmente casi provocadoras, ¿no? de decir, no, porque esto nos mandó Macri, nos mandó Costa, justamente a nuestro sector, ¿no? que es el que tiene la composición más diversa de sectores y seguramente no estamos muy lejos de la realidad si decimos que esto es el que más debate y el que más democracia interna practica, ¿no? entonces, realmente nos provocó y nos resulta sumamente indignante que por un lado, digamos, no tengamos ninguna respuesta a la abonación la verdad es que parece no estar viviendo en esta realidad parece que está viviendo en otro lugar y la primera respuesta es, eso fue una operación de los servicios en realidad Costa, en realidad Macri cuando en realidad nosotros nos convocamos, digamos, o nos autoconvocamos ni siquiera que lo hicimos como sector, como sindicato digamos, ahí había gente de todas las extracciones y...